¿Cómo te preparaste? ¿Cómo fue? ¿Le contaste a todo el mundo que habías quedado? Le conté a mi familia y a mis amigos más cercanos. ¿Y a las redes? No, a las redes. No, a las redes no, porque ahora todo es por las redes. Bueno, después de que sale el programa te van a empezar a escribir y a mandar mensajes de todos lados. Ojalá, esperemos. Bueno, a disfrutar de este gran escenario. Bueno, gracias. Un beso, mi amor. ¡Buenas! Hola. ¡Qué diosa! ¿Qué venís a hacer? Vengo a bailar salsa. Salsa. ¿Cómo te llamás? Me llamo Mía Candela y vengo de Mar del Plata. Ah, somos tocallas. ¿Tocallas de ciudad? O coterránea también. ¿Por qué siempre me quieren hacer quedar mal? Nunca quiero eso. Todo lo contrario. Bueno, ¿querés bailar para nosotros? Obvio. Voy a ir. Rompela toda, reina, ¿eh? Gracias. Gracias. Mamá, yo quiero saber. Mamá, yo quiero saber. Mamá, yo quiero saber. Mamá, yo quiero saber. Y los quiero conocer. Rosas fascinantes. Que me las quiero aprender. ¿De dónde serán? Serán de La Habana. Serán de Santiago. Tierra soberana. Son de la loma. Cantan en llano. Ya verás. Pómalo, mamá. Yo son de la loma. Mamá, yo canto en llano. No, mamá, yo son de la loma, no, mamá, yo son de la loma, mamá, ellos cantan en llano. Ay, ya amaneció, los gallos cantan, y el guajirito se despertó, son de la loma. Ay, ya amaneció, los gallos cantan, y el guajirito se despertó, son de la loma, no, mamá, yo son de la loma, no, mamá, yo son de la loma, no, mamá, yo son de la loma, mamá, yo son de la loma. Pero, bárbaro, terminó, ninguna cruz espectacular. Sos muy bella, ¿cuántos años tenés? Dieciséis. Ah, es una bebé. A mí me encantó lo que vi, me gustaría saber qué opinás técnicamente de su composición. Hola hermosa, ¿cómo estás? Hola. Tenés un ángel hermoso, es hermoso lo que haces, o sea, me tuviste erizado toda la coreografía. Lo que te diría técnicamente, tenés que corregir mucho tu conciencia corporal y tus brazos. Tenés que pensar como cuando vas a accionar en hacer esas caras increíbles que hacés que se nota que no son forzadas, sino que te salen de adentro, en pensar en tu cabeza dónde va a terminar el movimiento, porque por momentos se te veía muy sucia, pero me ganó esa energía y esa, la coreografía está increíble y por sobre todo no es fácil hacer este tipo de salsa con esa energía y en ningún momento verte agitado o cansada. Es un diamante. Gracias. Hermosa. Abel. Maravilloso. Gracias. Flortita. Cande, tenés el don y sobre todo tenés el fuego. Cuando Emira habla así es porque él habla de un ocho para arriba. Lo que él te está diciendo es, sos maravillosa, vamos a ser un poco más estrictos con vos básicamente porque la rompes toda. Entonces, como tenés el don, la tenés que romper más aún. Pero me fascino, nos tuviste a todos y creo que a todas acá así. Y eso es lo que tiene la salsa. Hermosa, mi amor. Muchas gracias. Hermosa. Preciosa. Bueno. ¿Quién te acompaña hoy? Mi profesora y mi familia. ¿Qué te emociona, Cande? Nada, estar frente a usted y ahora es un sueño cumplido. Mi amor. Mi amor. Cande. ¿Viste que personalmente soy mucho más linda que en la tele? Qué hermosa. Vos sos hermosa. La hago bailar un poco de salsa, ¿quieren? Sí. Me ponen el mismo tema y la hago bailar un poco de salsa. Sí. Mirale. Salsa blanca. Mirá, le metí solo el torso a ella apenas le ponen el ruido. ¿Vos viste esto? A ver. Mirá, la hermosa. A ver, Gastón. Mamá, yo quiero saber ¿Dónde son los cántates? Que los encuentro ganantes, no quiero conocer, lo más fascinante es que me las quiero aprender. ¿De dónde serán? Serán de La Habana. ¡Machaga! Serán de Sanqueado, pero es de tierra soberana. ¡Ee! 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 votar. Abel. Para mí es un sí. Flor. Para mí es un recontra sí. Recontra sí de Flor. Para mí es un sí. Para mí es un sí. Bienvenida, reina.